Penal para San Lorenzo y cuando hay penal para San Lorenzo, ¿quién le pega? A ver, ¿quién le pega, Mendoza? ¿Y quién le va a pegar? Casi, Falim. ¡Va, Ortigosa! ¿Quién le va a pegar? Señoras y señores, arco de la calle Varela. San Lorenzo de Almagro y su penal a favor en la tarde del sábado. Pica la pelota, Ortigosa, por todo el área. Siguen protestando los jugadores de estudiantes. Se demora como el penal de Gigliotti el otro día en el Monumental, ¿eh? Se demora mucho, dice usted. Como en el 2012, mismo arco, Ortigosa, penal frente a estudiantes y gol. Claro. Allí va Ortigosa a tomar carrera. No será aquel penal en la final de la Copa, pero este penal también vale y mucho, ¿eh? Ahí va Ortigosa, va a llegar a la pelota, le pega a Ortigosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el Lorenzo de Almagro! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Hortigosa! El gordo de esta Ortigosa de penal, arriba. Lo engañó al arquero y esa mueca y esa corrida y ese abrazo con sus compañeros, ese grito de la gente de San Lorenzo, de todo el país y de todo el mundo. Ese abrazo que llega sobre el fin de este noviembre, que espera un diciembre de gloria, Ortigosa de penal, para que empiece a ganar San Lorenzo en el partido frente al pincha. Señoras y señores, 13 minutos y medio del segundo tiempo, gana el ciclón, gana San Lorenzo. San Lorenzo, Ortigosa de penal, San Lorenzo 1, Estudiantes de la Plata 0, buen viaje ciclón y a traer la gloria. Abrió el manual del pateador de penales, lo esperó que se incline Silva hacia la izquierda y la mandó allá a media altura al palo derecho del arquero de Estudiantes para decretar el 1 a 0. Gana San Lorenzo, ¿cuántos puntos se pone San Lorenzo? Y el ciclón con este triunfo acumula 23 en el campeonato, alcanza Tigre y Arsenal de Sarandía. En parada Robles, al cerradero Robles, premoldeados y a térmicos, ruta 8, kilómetros 76, 700, parada Robles. Ataca San Lorenzo con Matos, viene Matos, viene Matos, viene Matos, le pega Matos. ¡Gol! 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 ¡Besan Lorenzo de Almagro! ¡Qué digo gol! ¡Golazo de Matos! Mauro Matos, aparece el humilde Matos, el que llegó con el bolsito preguntando dónde es el vestuario, ese Matos, el que llegó con las ganas de convertirse en el goleador de San Lorenzo, ese Matos de los goles importantes en la Copa Libertadores, ese Matos que también tiene que estar en Marruecos para afianzar el sueño de quedarnos con la Copa del Mundo, Mauro Matos lo hizo, lo grita todo bueno, el país se tiñe de azul grana, en la noche del sábado empieza a levantar vuelo, San Lorenzo y sus ilusiones, allá vamos, allá, bien lejos, Matos lo hizo, desde afuera, mirando el arco y clavándole en un rincón, inalcanzable para el golero, gana San Lorenzo, le gana Estudiantes, lo hizo Matos, San Lorenzo 2, Estudiantes 0, 30 minutos del segundo tiempo. Con qué simpleza resolvió Matos, en tres cuartos de cancha, un zapatazo contra el palo izquierdo de Silva y a cobrar, cuando ya aparece de noche por los barrones, salió el sol con el 2 a 0, San Lorenzo a esta altura de la tarde da la sensación de que asegura el partido. Cuarto festejo de Matos en el campeonato, queda uno del goleador, Ortigosa que tiene 5, San Lorenzo con esta victoria, décimo en el torneo con 23 unidades, al igual que Tigre y Arsenal de Sarandí. Está Bufarini, está Kalisky, pasa de repente por atrapar el Pitu, cayó en el área, penalti, 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 penalti para San Lorenzo de Almagro, clarísimo penal y sobre los 35 minutos, San Lorenzo puede empezar a golear Estudiantes. Ahí va Ortigosa, otro penal, mano a mano con el arquero, arco de Varela, va Ortigosa, a ver qué sale, Ortigosa. Gol, 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 gol Ese grito, ese puño apretado, con el que tenés al lado, con el hincha que con la voz grita por San Lorenzo. 9, 9, 9, 9, 9 en gol de San Lorenzo en la tarde del sábado. Ortigosa de penal, San Lorenzo empieza a golear a estudiantes. Lo golea en el gasómetro por tres tantos contra cero. 35 minutos en el segundo tiempo. Otra vez la receta, otra vez la fórmula. Ortigosa y ese manual de cómo se debe patear un penal. Aprendan muchachos, lo hizo Ortigosa. San Lorenzo 3, estudiantes 0. Lo engañó de nuevo, Silva fue al palo derecho donde había pateado el primer penal Ortigosa. Y el gordo le amagó y lo pateó al otro lado. 3 a 0, partido terminado, con un diluvio, con un temporal. Tiro libre para San Lorenzo, se animó Yepes. Hasta Yepes se anima en el partido. Sí, porque me parece que ya estudiantes con el 3 a 0 en contra, está parado, está golpeado. Y Yepes a los Ruggeri en el 95 se mandó, se proyectó y en el borde de la media luna lo bajaron. Y un tiro libre para que alguien que no tenemos la clave en un ángulo. A ver, ¿quién le puede pegar? Ayudame, Rodrigo, vos que estás siempre con el plantel. ¿Quién le puede pegar? Sí, es un plantel que no tiene muchos pateadores. En la realidad, habrá que ver si lo patea Ortigosa, ¿verdad? El número 20 se tiene confianza hoy. Sí, va Ortigosa que parece andar derecho, ya hizo dos goles de penal. Se arma la barrera. Le va a pegar a Ortigosa, cerca de ahí está Bufarín, pero va a Ortigosa, ¿eh? Va a pegar, no le pega a Bufarín, un fierrazo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De San Lorenzo, golazo, terrible remate de Bufarín. ¡Guac, guac, 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 cuarto grito de San Lorenzo en la tarde noche del sábado. Lo hizo Bufarín, lo hizo Bufa, sí. Julio Bufarín y de tiro libre. El gordo Ortigosa le dijo Tomás Pibes. Pierrazo y adentro. Y el cuarto grito de San Lorenzo que destroza a estudiantes. Al estudiantes de mirarlo de manera y de tanta historia antifútbol. San Lorenzo lo destroza. Lo golea. San Lorenzo cuatro. Estudiantes de la Plata Cero. Cuando todos esperaban el remate de Ortigosa tal vez, el pase cortito y Bufarín y la clavó en el palo derecho de Silva un zapatazo para que varios que estaban indecisos pasen a la agencia de viajes a concretar el pasaje a Marruecos. Se viene Villano para el quinto. San Lorenzo cuatro a cero. Pelota al área. Está desorientado, estudiantes. París a de San Lorenzo frente al pincha. Cuatro a cero. Cuarenta y cuatro minutos en el medio de un diluvio.